Esta mañana un grupo de ocho sujetos armados y disfrazados de cocineros asaltaron una camioneta de valores en Naucalpan, Estado de México de donde se llevaron 10 millones de pesos. De acuerdo con los reportes, un comando de ocho personas arribó a la avenida Ungrado de Mayo, en la colonia El Conde, donde una camioneta de valores se encontraban en una sucursal bancaria, Banamex. Te recomendamos, ánimos. Calientes tras partido de fútbol deja un muerto en la colonia Roma ingresaron armados y disparando hacia los custodios, quienes resguardaban el dinero, lo que inició un enfrentamiento que dejó un muerto y cuatro personas lesionadas. El fallecido fue uno de los custodios pertenecientes a la empresa Seguritec, mientras que los heridos fueron dos civiles, clientes del banco y dos empleados de la empresa. Tras la balacera, los delincuentes consumaron el robo, llevándose 10 millones de pesos para luego darse a la fuga en una camioneta que ya los esperaba en la avenida. No te pierdas, video, de Sanlojo en Taquerí y el borrego viudo en Tacubá ya desata enfrentamiento La zona fue acordonada, y elementos de la Policía de Investigación del Estado de México ya se encuentran en el lugar para recabar más información, y dar con los sujetos involucrados en el atraco. Con información de Foro Televisión ¡Suscríbete al canal!